Gente, es un gusto saludarles en esta nueva jornada con noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. No se olviden que tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp 096-935-5555. 096-935-5555. Lo tienen en la parte superior de sus pantallas. Llámenos, envíennos videos, fotografías, envíennos sus denuncias, comentarios de lo que acontece en su barrio, en su sector, en su comunidad. Estaremos gustosos de hacer trascendentes sus preocupaciones ciudadanas ante la opinión pública y ante la autoridad, por supuesto. Y a propósito, moradores del sector La Colina, al sur de Quito, denuncian que en la avenida Maldonado y Sena existe un muro de contención en que aproximadamente toda una cuadra se está llenando de ramas gruesas, causadas por la humedad y por la falta de mantenimiento, provocando que se sobrecargue la pared. Ahí pueden ver ustedes las imágenes. Los ciudadanos temen que el muro vaya a colapsar y piden a las autoridades del Cabildo atender el lugar para evitar desgracias. Esas son las imágenes precisamente en el sector, insistimos, en el sector de la avenida Maldonado y Sena. Un muro de contención que al parecer tiene el riesgo de colapsar y de allí la preocupación ciudadana para que las autoridades tomen algún tipo de acción en este sector y, por supuesto, se realicen los correctivos necesarios para evitar que colapse y se puedan dar algún tipo de situaciones lamentables. En Quito, 157 familias que pertenecen a la administración zonal Los Chillos y Tumbacos recibieron sus escrituras después de más de 50 años de espera. Los documentos fueron entregados por parte de las autoridades municipales. El título de propiedad les permitirá solicitar obras de infraestructura como vialidad, alcantarillado y agua potable, entre otros servicios. Este proceso se realizó a través de la Unidad Especial Regula tu Barrio de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación que trabaja con la finalidad de regularizar la ocupación informal del suelo, garantizando la legalidad de la propiedad de la tierra que permite una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos de la capital. entregamos 157 escrituras, beneficiarán a más de 600 personas. Muchas de ustedes han esperado más de 50 años para cumplir su sueño de tener los documentos que les acreditan como legítimos dueños de su terreno. Le agradecemos a usted, señor alcalde, y al ilustre municipio de Quito, para que nuestros barrios cuenten con escrituras y que nuestras familias se beneficien con la entrega de los títulos de dominio. Les invito a todos, a todos los barrios de las parroquias, de todas las parroquias, que se acojan a este programa de Regula tu Barrio, que es muy bueno. Imagínense, amigos televidentes y vecinos de la capital de la República, 50 años. Esperad, 50 años. Es decir, ha pasado, creo yo, una generación para que recién, en este momento, se les entregue los títulos de propiedad en algunos sectores, tal como acabamos de ver en la nota. Bueno, más vale tarde que nunca. Pero esta es una realidad que no solamente se vive en esta zona. Esta es una realidad que se vive en varios sectores, sobre todo periféricos de la capital de la República, donde no hay regularización de casas, de lotes, de terrenos y, por supuesto, esa gente no se puede beneficiar de los servicios básicos, porque al no tener una escritura, no hay el registro que les permita, precisamente, beneficiarse de cosas como agua potable, alcantarillado o mejoras en su barrio. Entonces, hay que trabajar mucho en este tema de la capital de la República. Se vienen elecciones del próximo año. Yo creo que una de las propuestas de los candidatos debe ser, precisamente, esto. Regularizar varios barrios y sectores de la capital de la República para evitar que vivan, como se dice, en el abandono. Yo no sé estas personas cómo han logrado solventar sus necesidades básicas cuando no tienen una buena vía de acceso, cuando tienen problemas de alcantarillado y una serie de situaciones que se viven, sobre todo, insisto, en estos barrios periféricos de la capital de la República. Hay que pensar muy bien qué nos ofrecen, cuánta credibilidad tienen los candidatos para las próximas direcciones. Hay que ir pensando desde ya, porque nosotros somos corresponsables de lo que sucede en la capital de la República. Sí, señores, somos corresponsables porque votamos, a veces, por personas que, al final, no dan respuesta a nuestras necesidades, porque solamente llegan con discursos demagógicos. Entonces, como decía, más vale tarde que nunca. Ya hay la regularización de estas 157 familias que recibieron sus escrituras después de más de 50 años de espera. Bueno. Para conmemorar los 200 años de la histórica Batalla de Pichincha, este 21 y 22 de mayo, se desarrollará el primer festival Pichincha Centenaria, donde la ciudadanía podrá disfrutar junto a su familia de presentaciones musicales a cargo de artistas nacionales e internacionales, según informó la prefecta de la provincia, Paula Pavón. Los conciertos serán totalmente gratuitos y se llevarán a cabo a partir de las 11 horas en el Parque Bicentenario. A esta iniciativa se suman varias actividades y proyectos gratuitos, coordinados con la academia y otros actores sociales, que se desarrollarán a lo largo de este año, encaminados a promover el arte y la cultura, así como a recuperar la memoria histórica. Entonces, lo que decía Iber, son 10 actividades que van a mantener la agenda de mayo muy activa. Le estamos apostando mucho a las actividades del Bicentenario, ¿por qué? Porque vamos a tener música en el Bicentenario, va a haber atractivos artísticos para niños, para las familias, para los jóvenes, y también vamos a tener las ferias, que siempre es una novedad. Entonces, eso también está motivando la reactivación de nuestros pequeños productores. Y los simposios, los simposios que están abiertos para todo público. Básicamente, ¿qué público vamos a tener en los simposios? Que es nuestro interés. La idea es que podamos reflexionar sobre los logros que hemos tenido, desde la interculturalidad, los derechos de las mujeres. Vamos a ponerle mucha fuerza. La sesión solemne va a tener, digamos, dos componentes. Va a ser solemne, porque tiene que ser solemne, pero va a ser popular también, porque nos parece que hay que abrir el espacio. Lo vamos a hacer aquí, en nuestra casa. Lo vamos a hacer en la Plaza de la República. Estamos haciendo todos los trabajos. Bueno, las actividades presentadas precisamente por la Prefectura de Pichincha, en torno a lo que serán los festejos por el Bicentenario de la Batalla de Pichincha, que yo opino debieron hacerse en conjunto con el Gobierno Nacional. De todas maneras, la Prefectura de Pichincha ha tomado esta iniciativa. Felicitamos, porque aquí se incluye una serie de actos artísticos, culturales, en los que hay varios promotores, precisamente de la cultura, del arte. También hay eventos para promocionar productos, ferias, etc. Entonces, esto también dentro del proceso de reactivación del que tanto se habla en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y hablemos con más. Ocho de la mañana, veintinueve minutos. Y para finalizar, les contamos que los vendedores regularizados del Trolleybus y Lecovía se capacitaron en varios servicios, servicios de primeros auxilios, actividad realizada por la empresa de transporte de pasajeros de Quito. Esto dentro de las acciones de cooperación que se llevan adelante con los comerciantes. Juan Carlos Najera, su gerente de la empresa, señaló que con los vendedores se han desarrollado una serie de actividades a fin de mejorar la atención y el cuidado a los usuarios del transporte público municipal, entre ellas, mingas de limpieza de terminales y estaciones de transporte municipal, una vez al mes. Margelly Suárez, secretaria de la Asociación de Vendedores, señaló que estas capacitaciones le servirán bastante, porque ellos pueden ayudar a estabilizar a un pasajero mientras llega un médico o un socorrista. Bueno, y así concluye esta emisión de Noticias de la Comunidad. Estaremos con ustedes, Dios mediante, la próxima semana. Un buen fin de semana. Felicidades en este día.